Sospire San, Miruro Gaitán, Amazón Tzio Reagán, Lengo Vasco Yek, Zapaldu Zuten, Tarlo Magno... Comentaba que en Navarralde desde su inicio lo que hemos pretendido es divulgar, dar a conocer y profundizar en lo que es la recuperación de la memoria histórica para desde el pasado, desde el conocimiento del pasado, desde una perspectiva propia, que es la que siempre se nos ha negado o se ha tergiversado pues evidentemente dar a conocer cuál ha sido nuestra historia, nuestro pasado y cómo y por qué hemos llegado hasta aquí para desde aquí también poder nosotros como pueblo desarrollar nuestro propio futuro, ¿no? Como pueblo. Entonces, en principio, nosotros a lo largo de todos estos años hemos venido impartiendo cantidad de charlas, ha habido cantidad de libros que hemos editado, bastantes libros que hemos editado en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto pero fundamentalmente lo que hemos trabajado hasta ahora ha sido los libros de neta impresa pero teníamos una especie como de vacío ahí que queríamos llenar y que era sobre todo el aspecto visual y que era el aspecto del cómic y del dibujo. Y para eso, bueno, pues hablamos con Casio, con Javier Etallo con el que, bueno, pues no sé, una buenísima relación y al que tenemos que agradecer también el trabajo que nos ha hecho y a partir de ahí, bueno, pues ya fue madurando el proyecto y en este libro que creemos que va a ser éxito sobre todo para la gente joven porque hay mucha gente que, bueno, sí, lee libros pero tampoco está muy acostumbrada y entonces prefiere una cosa visual entonces aquí realmente todo es visual en el libro. Entonces son 100 pasajes diferentes de nuestra historia narrados desde una... bueno, narrados o presentados desde el propio rigor histórico pero narrados con un humor que es el humor sutil y especial que Casio siempre tiene en todas sus viñetas y ha llevado muchos años trabajando con él. Por lo tanto, bueno, creemos que es un libro novedoso en este aspecto un libro interesante y confiemos en que en Durango sea, pues, un éxito más. Y es que, por un lado, bueno, está la perspectiva, hemos solido comentar muchas veces en Navarraude cuando hacemos estos trabajos de historia o de memoria histórica, pues que no hay, que no hay imágenes que no hay imágenes, que no hay grabados, que no hay documentos, los castillos están derruidos, etcétera, etcétera No hay ese patrimonio. Y dentro de los lugares de memoria, las imágenes también son lugares de memoria permiten guardar y transmitir la memoria. Son lugares de memoria. Entonces, claro, han desaparecido. No es una estrategia, o sea, no es una casualidad, no es algo nuevo. A las mujeres les pasa, a las mujeres desaparecen de la historia, la historia la cuentan los hombres, la escriben los hombres y las mujeres no aparecen. No es una manera de minorizarlas y de relegarlas a un segundo plano. Pasa lo mismo con los pueblos indígenas, siempre son los estados los vencedores los que escriben la historia los que cuentan su historia. Es normal que los oscadunes, que hemos perdido el estado, que no tenemos nuestra propia historia, no estemos, ¿no? Y entonces, bueno, hay un montón de expresiones. Desde que Euskal Herria no existe, lo hemos conocido muy recientemente, hasta, bueno, los distintos capítulos en los que Euskal Herria no son los vascones, son los sarracenos. Aparece una tumba, y va, una tumba del tiempo de los visigodos, una tumba de visigodos, o de musulmanes, o de romanos. Nunca de vascones. Los vascones nunca estamos. En el alarde de Irún es la batalla contra los franceses, no contra los navarros. Parece que los navarros, los vascones, no hemos estado en la historia, ¿no? Bueno, y ya un caso muy paradigmático, muy claro, pues fue el de esto. Nada más ahí se expresó abiertamente, es el de la orden del gobernador civil de Vizcaya, que dijo que eso, ¿no? Que había que quitar el euskera de las lápidas de los cementerios. Dices, pues, la lápida, lo que hay es, pues, Goyanbegó, o Maite Saitut, o el nombre, ¿no? Pues, Echeverria Goitia, ¿no? Es, claro, esas lápidas son testimonio de la presencia de un pueblo, de una cultura, de una euskera, ¿no? Entonces, claro, no dicen que muera el contrario, o que viva la revolución, o que viva Rusia. No dicen un mensaje subversivo, pero esa presencia vasca ya es incómoda para el poder. Y ahí es lo que ocurre y lo que nos ha ocurrido. Ahí está la invisibilidad de nuestro pueblo. Entonces, bueno, eso nos ha llevado a hacer este trabajo, se lo planteamos a Tasio, y la cuestión es por qué le elegimos, por qué le propusimos. Bueno, ahí ya entraremos en un criterio más estético y más de diseño. El estilo de dibujante que propone Tasio yo creo que es muy apropiado para este trabajo. Primero, porque es relativamente sobrio, es elegante, es muy claro, tiene unas líneas de dibujo muy, muy... sabe comunicar con muy pocos trazos, juega mucho con el color, eso ya lo veis en las viñetas. Pero yo creo que los trazos son muy, muy escuetos, entonces lo que es el mensaje está... con muy pocos trazos está bien definido, y en ese aspecto pues es un estilo de dibujo muy claro. Hay dibujos más épicos, con sombras, con acuarelas que hemos visto recientemente, etcétera. Yo creo que estés más apropiado, ¿no? Desde un punto de vista visual, yo creo que es un estilo de trabajo muy apropiado, muy elegante y muy claro. Luego, esto ya es una apreciación igual más mía, más particular. Yo creo que en nuestro país, precisamente por ese tratamiento que recibimos, hay dos maneras de acercarnos a la historia, ¿no? Una, la de quienes se abrazan a lo que hemos sido y se cogen todo pues un poco a la tremenda, una perspectiva un poco trágica, ¿no? De decir, bueno, hemos estado en Amayur, en Noai, nos masacraron, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es nuestra historia, es una posición un poco eso, ¿no? Un poco melodramática o trágica o sin distancia. Y la otra, derivada del complejo, que es la de, bueno, el autodesprecio, el rechazo, el no. Y nosotros pensamos que ni una ni la otra. O sea, hace falta, yo creo que en ese aspecto Tasio aporta un toque irónico, ¿eh? Que te permite una cierta distancia, te permite conocer los hechos, tener las referencias, pero desde esa perspectiva un poco, eso, distante, crítica, irónica, ¿no? Y yo creo que es un modelo que te permite acercarte a los hechos con mucha cómoda. Yo creo que ha sido en este momento la situación adecuada y el momento adecuado para que saliera. No sé si fueron los ados los que nos impidieron sacarlo entonces, pero bueno, yo creo que es que hemos acertado en el momento y en la fecha, ¿no? Y luego comentar que, bueno, esto sin más son, yo lo llamaría un libro de píldoras. Son 99 píldoras, que no llegan a 100. Son píldoras para abrir el apetito, para empujar a la gente, a la gente joven, incluso la gente mayor también, ¿por qué no? A investigar y a escrutar otros libros para ampliar un poco el conocimiento de lo que aquí se está diciendo. Entonces, bueno, yo lo presento como una píldora de apetito para que nos ayude un poco a conocer un poco más la historia nuestra, que tantos unos como otros nos la quieren ocultar y dejar un poco, superar el tema de la invisibilidad que comentaba Ángel. Y nada más, simplemente os invito a que lo difundáis. Es un libro que se lo pueden leer los padres también y las madres con los niños pequeños. Yo creo que son píldoras para todas las edades. Entonces, nada, os animo a tomar esta medicina, que yo creo que nos va a sentir a todos muy bien. Sin más. Muy bien.